La Marina Azúcar, huevo, manteca Nada más que eso Unos 12-15 minutos de cocción Y tenemos unas cookies fabulosas Las podemos hacer en serie y luego las decoramos Sí, lo mejor es eso Es hacer toda la cocción primero Y después también hacer la decoración en serie Y tener un boceto previo Pensar Hay que pensar Hay que buscar diferentes opciones Yo traigo dos opciones En realidad es una opción pero con dos Métodos diferentes Para hacerlos un poquito más sencillos A mí lo primero que te voy a preguntar que me parece sensible es el color ¿Cómo lográs estos colores? Y el color hay que teñirlo No, hay que teñirlo de a poquito Lo principal es teñirlo un día antes, darle un descanso ¿Todo eso el color? Todo eso el color Que el pigmento empiece a actuar Así los azules y los rojos Para lograr esos tonos fuertes Hay que darles un descanso Tanto sea en la pasta como en el glace Eso sería lo ideal Yo tengo acá Voy a hacer una decoración Una de las más sencillitas Tengo varias opciones Tengo en principio pasta blanca ¿Sí? Donde yo la voy a estirar Y con la ayuda de un eyector Yo voy a sacar tiritas Siempre ¿Sí? El eyector nos ayuda a hacer unas tiras perfectas En nuestros viajes con Hermi hemos visto Mucho Se utiliza mucho el eyector Y después puedo posicionar las tiritas Como yo ya las tengo ubicadas acá Pueden hacer sogas, cosas con zig zag Pero depende también lo que tenga el eyector acá Exacto Depende la pieza que nosotros Como en las mangas Yo hoy estoy usando tiritas Como para hacer ese rayado Que tienen alguna de las cookies ¡Ay qué lindo! En el rayado y blanco Sí, de fondo Entonces yo tengo primero una pasta en plano Donde tengo las tiritas para ubicar arriba Yo acá ya lo tengo hecho Para darle un descanso Y esto simplemente voy a presionar Voy a hacer una técnica de pasta sobre pasta Las voy a unir y las voy a ir presionando Ah, para que no quede tan Exacto Acá se me juntaron dos Pero porque las puse muy cerquita Yo le tengo que dar una separación Esta es una opción ¿Por tanto? Después voy a cortar la pieza Yo tengo esa opción La otra opción es Juntar todas las tiritas Hechas con el eyector Que yo ya tengo acá Hechas de antemano ¿Sí? Voy a juntar todas las tiritas Esto cuando queremos también hacer un escocés O algún tipo de Un tramado Quiero hacer un fondo Entonces ahí me queda más parejito Y yo ya ahí tengo ¿Y cómo lo unís? ¿Solo con el calor? Solamente con el calor El calor entre... El calor Entre pasta y pasta solamente con el calor Ahí voy a cortar la pieza Este método queda mucho más Me encantan estos colores también ¿Sí? Yo ahí voy a sacar el excedente Quedamos ahí Yo acá tengo... ¿Las hookies de River? También ¿Por qué no? De un equipo de fútbol ¿Sí? Un temático para varón Un temático para varón ¿Sí? O para mujer Porque ahora hay muchas mujeres Que juegan al fútbol Entonces también es un temático Esta productora Vane Que es fanática del fútbol Así que yo acá tengo Un poquito de CMC Hidratado Para poder colocar mi pasta Voy a ayudarme con una estequita En este caso Las piezas suelen separarse Pero después El patrón yo lo puedo armar de vuelta En la cookie ¿Sí? Ya tengo ahí las piecitas armadas Voy a armar Era como un bocetito También lo puedes hacer directo ahí Exacto Yo lo puedo hacer directamente ahí Esta es la manera De que me quede más prolijito ¿Sí? Y yo ya tengo ahí Está bueno aclarar Que nos sale directo Digamos Que no te llevas la... No O sea Yo tengo que... No puedo levantar Porque las piezas son muy frágiles Y se despegan entre sí Entonces Yo ahí tengo ya las piezas Preelaboradas Ya armé ¿Sí? Yo puedo armar todo De una serie bien larga Y después sí Hacés todos los rayados Y ahí tenés que esperar al otro día Para agregarle algo arriba al rayado O... No, directamente Todo en el momento Todo en el momento Yo acá voy a cortar simplemente Un círculo en otro color La de la ancla Un círculo en otro color Yo voy a retirar las pastas por acá Para trabajar más cómoda Y esto lo voy a colocar en el centro ¿Sí? Si quiero me voy a ayudar Con un poquitito de CMC Como para pegar la pieza Si la pieza está húmeda ¿Sí? Acá con las luces un poquito se secan Pero si la pieza está húmeda Pasta fresca sobre pasta fresca Se adhiere rápidamente Y acá yo tengo Unas anclas Que ya las tengo Se puede hacer un cortante Con un cortante de anclas O manual también O manual ¿Sí? También con la ayuda del eyector Yo la puedo hacer manual Pero para ahí si haces varias Se conviene Es conveniente un cortante ¿No? Para hacer en serie Y ahí tengo ya el anclas ¿Sí? Y viene mi especialidad Mi especialidad Esto es un trabajo de manga Yo acá voy a sacar un poquitito ¿Sí? Y voy a hacer una guardita Esta guardita Que es como si fuera un punto cordón Rápido ¿Sí? Eso es bien de los huevitos de pasto Este punto cordón Y sí Básicamente Es una guarda De las más comunes De las más simples Ah no, este te voy a hacer el hueito El azul El azul Es una conchilla Conchilla Una conchilla Yo ahí voy a hacer Todo un bordecito ¿Sí? Vamos a hacer una parte Está concentrada Dejémosla Estamos concentradas Se me patina Porque tengo un poquito Dame mientras que yo juego Con la azul Te la voy Te vas decorando la otra Ahí estamos Hey Te damos la manga Niña No las quiero Este Miren todo Plano corto Para que vea todo el mundo Porque después Todo Ahí Paula La gente quiere aprender Ve el video 10 veces Y aprende Aprende Esperen, esperen Ahí estamos Está bárbaro Agarramos unos piquitos Medios chicos ¿No Paula? No, no está Nos vamos a excusar un poquito A ver Mientras seguís trabajando Sandra ¿Cuántas cuques llevas hechas En toda tu carrera? En toda mi carrera Debo llevar una No me acuerdo 150 No, 100 por día era 100 por día Acá hoy tenemos Alrededor de 40 Así que si sacamos Un promedio De 7 años de trabajo Unas 40 por día Es como que estamos Son mucho Es impresionante Todo lo que trabaja Esta mujer Y lo lindo que hace Ahí está Y después Les voy a mostrar Así rapidito Con el azul ¿Sí? Si a mí se me fue Para ver Sí, a mí se me fue Para ver Qué lindo, qué lindo Me encanta Suelto, suelto, suelto Suelto Es una cookie Es presiono y largo Presiono y largo Así Mirá que divinas Todas estas Me encantan todas Los anclas me encantan Mirá, mirá Esta es al revés Esta es al revés ¿Cómo se llaman estos chicos? Utilizamos los tres colores Timón Ay, claro Ay, Herminia El timón Herminia La cookie te está haciendo Más estás comiendo mucha cookie No sabés que se ríe Es un timón Herminia Es un timón Ahí nos va Ahí tenemos Y ahí terminamos Bueno, tenemos timón Tenemos salvavidas Para Herminia Tenemos un ancla Para Pau Ahí es al revés Ahí lo que hice fue El fondo Usaste el sobrante Exactamente Un sobrante ¿Cómo esto es? Me encanta Ahí viene Marino Bien marino Bien marino Me gusta mucho La paleta de colores El rojo El azul El blanco No falla Da para muchas combinaciones Y los banderines Como hicimos Todo realmente espectacular Bueno chicas Seguimos Recuerden que en manosalaobra.tv Tienen videos paso a paso Busquen Hay mucho Y en nuestro Facebook también Costeamos permanentemente Seguimos Joviar presenta los revolucionarios Transfers para chocolate Una nueva alternativa Para darle vida A tus proyectos Fáciles de usar Diseños atractivos Ventas al interior Llamando al 42315977 Visitanos en www.joviar.com.ar Y sorprendete Cooper El más amplio surtido En artículos Para repostería Y decoración De tortas Más de 200 modelos De boquillas Para que puedas Crear todo lo que quieras Estecas Seyectores Bolillos Placas para chocolate Marcadores de hojas Y mucho más Más de 30 años En el mercado Cooper La mejor calidad En todos los artículos Animar Tedeco Nuevas ideas Y propuestas Para decorar elementos De cerámica Porcelana Y vidrio Calcos vitrificables Con diseños originales Y propios Subenirs Y regalos personalizados Y empresariales En cerámica Porcelana Y vidrio Para todas las ocasiones Busquen el nuevo catálogo De calcos Y piezas disponibles En www.animartedeco.com.ar Y en Facebook ¡Gracias! Espectacular esta mesa Paula La verdad es que Bueno Nos habíamos olvidado Del pechoclo Que está tirado Arriba de la mesa La marina dulce Tomás Que me encanta Que Cecilia Morana Hizo todo esto Que son unos conos De cartulina O sea que Un detalle Que esta era una cartulina Bifá Claro Tenés que conseguir La cartulina Me decía Pero bueno Si no conseguís Puede ser en colores Rojo Azul O blanco Que combina Si no tenés esta Y todo Me encanta Mira que lindo El salvavidas Acá un poquito De todas las técnicas Tuvimos manga Mucho Es de técnica Modelado divertido Lo del barquito Si lo del barquito Estuvo espectacular Nadie se imaginaba Que era un barquito De papel Pero hecho en azúcar Y lo divertido Son todas las técnicas Los tutoriales Que vemos siempre En todos lados de papel Pero aplicado A lo dulce Y al arte en azúcar A mi me encanta Cuando se funciona un poco Esto de las técnicas De manualidades O de origami Y demás Y se pueden aplicar En azúcar Todo está Realmente de la mano Así que me encanta Todo Gracias a todos Como siempre A la gente que nos sigue Entren a manos A la obra Punto TV Que tienen videos Paso a paso Y bueno Y nos vamos Pau Un amor Chau Esto no Esto no Mucha 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 Si Lo ha